Entonces, vamos a ver... Clara y Ana, especialistas del Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado, trabajan desde hace varios años en la creación de una solución conocida como CM95, tratada magnéticamente como modulador para la respuesta inmunológica. Esta solución no es más que el agua, estructurada con iones y el campo magnético, que nos ha permitido hacer investigaciones para probar su eficacia como ayudante inmunológico. En nuestro caso, hemos podido obtener sueros policlonales para diferentes bacterias, bacterias que contaminan el ambiente, como las del género Bacillus, o bacterias de importancia clínica, como lo es Pseudomonas aeruginosa. Estudios realizados de conjunto con la empresa farmacéutica para productos líquidos Medilic de Bayamo evidencian que la solución CM95 propicia beneficios a la salud en el tratamiento de la radiodermitis, la linfangitis, úlceras venosas y en procesos sépticos. Hemos tenido resultados positivos y nos ha preparado para proyectar próximamente el ensayo clínico usando la solución CM95 tratada magnéticamente en patologías que realmente golpean un tanto al paciente y necesitan de algún medicamento, fundamentalmente los pacientes oncológicos que reciben radioterapia para que una vez comenzado su tratamiento no sean ni interrumpidos y puedan continuar su tratamiento de base de una forma exitosa. Este es uno de los proyectos de salud que desarrolla el Centro Nacional de Electromagnetismo aplicado en convenio con diferentes centros asistenciales de Santiago de Cuba y que muestra el desempeño científico de investigadores en el logro de soluciones farmacéuticas para el bienestar social. En Santiago de Cuba, Fran de la Guardia y Esperanza Castellanos Cabrejas, sistema informativo de la Televisión Cubana.